Oye bro dime cuál es tu bulto Si tú no tienes cash deja tu bulto Dime con qué escoria tú me vas a frontear Si ese flow es más fake que tu cadena Aquí no jugamos te la dejo pisar No force con lo cantar tú no corrias na Ustedes lo que están es con su bla 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 Dicen que aquí ya no tienen valor rata Oye bro dime cuál es tu bulto Si tú no tienes cash deja tu bulto Dime con qué escoria tú me vas a frontear Si ese flow es más fake que tu cadena Es que aquí Pancho yo soy la ley Demasiado voltaje en mi caco no voy a delbrey Tu jeba me tira por el email Quieres que yo le haga las 50 sombras de Grey Ok Es que aquí Pancho yo soy la ley Demasiado voltaje en mi caco no voy a delbrey Tu jeba me tira por el email Quieres que yo le haga las 50 sombras de Grey Oye bro dime cuál es tu bulto Si tú no tienes cash deja tu bulto Dime con qué escoria tú me vas a frontear Si ese flow es más fake que tu cadena Aquí no jugamos te la dejo pisar No force con lo cantar tú no corrias na Ustedes lo que están es con su bla 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 Dicen que aquí ya no tienen valor rata Mato la liga mi pana Tranquilo hablamos mañana Que mientras ustedes me difaman yo tengo a su puta clavada en mi cama Kiss Chama Panchito mejor deja tu drama Que tú no tienes lo que yo tengo ahí pa frontear los fines de semana Tú no tienes giga Demasiado piquete pa entre esta liga Ustedes le pasamos hasta por encima Y no hacemos las víctimas callados nigga Dime qué tú opinas Con esa cadenata de calamina No va tu incoerente tu flow no combina Privando en bacano maricón de orilla Abran paso, cojan su orilla Los rápidos y furiosos desde cero millas Son hembras culeras que se despartillan Chimosas de mente por eso no brillan Abran paso, cojan su orilla Los rápidos y furiosos desde cero millas Son hembras culeras que se despartillan Chimosas de mente por eso no brillan Y es que, tú no tienes lo que tengo No me mires como que yo te mantengo Aquí se sabe que tú eres un realengo Yo siempre voy pa'lante, nunca me detengo Voy leyendo que yo no te entiendo La gente sabe lo que tú estás haciendo Deja tu bulto si no hay talento Te aconsejo que invierta mejor tu tiempo Yo siempre ando safe, nunca ando fake Te doy con la cake en la face Hey, tú eres cogido y yo soy Lisey Te tengo voceando Mayday, Mayday Ahora le voy que yo soy la ley Respeta los rangos de tu sensei Tú eres mi queen y yo soy el rey Te hago las 50 sombras de grey Tú eres duro pero yo lo dudo En la vida no hay nada seguro No sabes pensar y te ayudo La gente quiere ser el número uno Bajo perfil porque soy un verdugo Soy un salvaje, te como crudo De mañana, de desayuno Te salvo porque yo no fumo Hey, me quedo verde, yo no maduro Vivo el pasado, aquí no hay futuro Estoy bajo aire y ya yo no sudo La vida es de rico, wow, qué chulo Estoy tranquilo y yo no me apuro Tú vas corriendo y chocado un muro El capitán ya no tiene escudo Tú nunca me digas y por eso me curo Tú no eres quién pa' decirme a mí Lo que yo tengo que decir Óyeme, my friend, mejor vete en media ahí No quiero coro contigo, ratoncito, wanna be Dímelo CJ Dímelo Macea Llamalo como tú quieras Llegó en ese lapone Oh shit Dímelo Clayrol Produciendo El Ingeniero La Coluna Vertebral Hola como tú quieras Hola como tú quieras